Río Cuarto va a tener una visita ilustre en estos días, el 5, 6 y 7 de septiembre. Va a haber un taller de narrativa y dibujo a cargo de Leo Batik, nada más y nada menos. ¿Estás en comunicación telefónica con él? ¿Nos estás escuchando, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Buen día, Leo. Gracias por acompañarnos. No, por favor, es un placer para mí. Bueno, y también es un placer contar con tu presencia en la ciudad de Río Cuarto. ¿Cómo se ha logrado este nexo? En realidad, Río Cuarto es casi como una de mis otras casas, porque tengo muy buenos amigos ahí, sobre todo la gente de la librería superior que durante 5 años me llevó para la Feria del Libro. Y además es un lugar cultural enorme en nuestro país, así que yo siempre me he sentido halagado de poder darme una vuelta por ahí. Estos últimos años ha sido un poco más complicado con la crisis, pero finalmente hemos conseguido, gracias a María Elisa Bernasconi y a la gente de la organización de los escritores, para poder ir a dar unas charlas ahí. Estoy muy contento. Leo, generalmente en vos conviven varias profesiones, ¿no? Lo charlábamos recién fuera del micrófono. La escritura, el dibujo, el periodismo. En este caso ahora, con la actividad particular acá en Río Cuarto, vas a estar abocado más directamente a lo estrictamente relacionado con la escritura. ¿Cuáles son los públicos destinados para tal actividad? Bueno, yo además lo que soy es un adicto a pasar conocimiento. Una de las cosas que me gusta es poder darle a los demás todo lo que sé para llamarles el camino, porque no me gusta nada esta situación que a veces nos toca vivir de pagar el derecho de piso. Yo creo que lo que tenemos que hacer como argentinos, sobre todo, es tratar de darles a nuestra gente, con la que nos dio, de volverle más todavía. Así que voy a dar un montón de talleres, porque la gente de la Sociedad de Escritores de Río Cuartense, la verdad, que ha sido muy amable, así que voy a dar talleres de escritura para chicos que están en primaria, para gente que está en secundaria, para adultos, y seguramente tengamos una charla con los escritores el sábado también. Perfecto. Nos salimos un poquito de la actividad que está prácticamente prevista y concentrada para estos días, acá en la ciudad de Río Cuarto, y queríamos indagar un poquito en tu trayectoria profesional. Estuviste durante mucho tiempo, muchos años, trabajando para importantes estudios, para importantes firmas, como son Disney y Warner, por ejemplo. Contanos en breves líneas esa experiencia de trabajo en conjunto, con esas líneas de trabajo. Fue muy interesante. A mí, en realidad, una de las cosas que más me gusta recordar de toda esa etapa fue, yo siempre decidí hacer historietas de superhéroes. Mi papá se ponía como loco, quería pobre que yo fuera ingeniero, y yo siempre tuve la idea de que, mientras uno cree que algo es posible, y uno pone todas las energías ahí, entonces las posibilidades están abiertas. Liliana Bodoc, una escritora fantástica que tenemos en nuestro país. Junto con vos, la otra gran referente. Claro, ella decía, como no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Así que me tocó hacer, mi primer trabajo profesional fue haciendo el increíble Hulk, como asistente de lápiz para Marvel, haciendo superhéroes, y después entré a trabajar para Warner, haciendo primero Looney Tunes, y después hice de todo un poco. Había una serie que llamaba Animaniacs, que manejaba Steven Spielberg, y ahí creo que fue donde empezamos a crear un estudio grande. En La Plata llegamos a hacer 50 artistas trabajando para el exterior, trabajamos para todo el mundo, entre ellos Disney, entre ellos Dreamworks, y la verdad que la experiencia fue genial, porque tenemos un talento tan grande entre los argentinos. Yo, en realidad, soy un laburante, mi arte no es espectacular, es bueno, pero constante, trabajo 13 horas todos los días, pero hemos conseguido artistas geniales que aún hoy están trabajando afuera. Yo lo que pasa es que en algún momento decidí dar un giro en el timón, yo era el que hacía los negocios además porque hablo en inglés, y en algún momento, dando una conferencia en la Comic Con de San Diego en inglés para gente europea y norteamericana que quería entrar a trabajar esos estudios, dije, ¿yo qué estoy haciendo acá? Yo me tengo que ir a mi país, hablar con la gente de mi país, dar talleres ahí, en mi idioma, en todo caso, para pasar lo que yo sé. Y así fue como empecé a escribir libros, casi en el mismo tiempo en que empezó Liliana Bodoc, y bueno, un poco apostar a generar una fantasía, hacer un resurgimiento de la fantasía nacional. Y eso fue lo que empecé a hacer. Sí, sí, Leo, y en esto del giro de timón que reciente estabas expresando vos, estás trabajando ahora sobre el fantasy argentino. Comentanos un poquito en breves líneas qué es esto de este género del fantasy argentino, cómo se desarrolla, cuáles son las líneas de investigación que hay ya concretamente acá en Argentina. Una de las cosas que a mí a veces me preocupa de la globalización es que algunos países no solamente se arrogan el derecho de ser los que manejan el mundo, sino que además son los dueños de determinados géneros, ¿no? El género policial, el género de la fantasía, el género de la ciencia ficción. Cuando en realidad es algo que todos escribimos y todos contamos desde que éramos hombres de las cavernas y estábamos alrededor de un fuego para no tener miedo a la noche. No nos contábamos historias y esas historias en general tenían que ver con los mitos, tenían que ver con las leyendas, pero también con los fantásticos. Yo empecé haciendo una investigación que me duró un montón de tiempo, casi ocho años haciendo una investigación sobre seres mitológicos de nuestro país, mostrando que en realidad antes de llegar los españoles acá ya había sirenas, duendes y hadas, porque globalmente lo sabía y no son de ellos dueños ni los ingleses, ni los vikingos, ni nada por el estilo. Y, digo, por poner un caso, tenemos al pombero, los barchilas, digo, de duendes que son por ahí muy conocidos en el interior y tenemos que sacarnos la palabra del interior, tenemos que encontrar una palabra más hermosa para decirnos a todos los que convivimos en este país. Y el fantasy era una deuda, digo, nosotros conocemos a Tolkien, conocemos a Rowling, que cuentan historias fantásticas que acercan a los chicos a una mirada diferente del mundo y lamentablemente esa mirada siempre está puesta afuera. Entonces, con Liliana, por separado primero y después un poco más en conjunto, decidimos escribir historias que relacionaran a la fantasía con nuestra nación, nuestro país, nuestra tierra, las cosas que nos pasan a nosotros. Y podamos escribir fantasía y todavía tener ideas que sorprendan a otros si nos damos la posibilidad de verlo desde nuestros ojos de argentinos y no tener que ponernos lentes de otro país para contarlo. Leo, quizás en lugar de cambiar la palabra interior habría que resignificarla, ¿no? Porque quizás es una buena manera de hacer una introspección, de irse para adentro, de profundizar en sí mismo y también en eso que somos, ¿no? En lo que nos convierte en argentinos y en ciudadanos de esta parte del planeta. Te quería una última pregunta, ¿no? Hoy en día los artistas tienen un gran desafío para romper con las rigideces, las estructuras de lo impuesto. ¿Cómo ves de tu parte ese rol desafiante de este tiempo para cambiar un poco la visión del mundo? En principio tenemos un enemigo adentro, ¿no? Que tiene que ver con las redes. A veces las redes sociales pueden ser fabulosas, pueden ser maravillosas para conectarnos, pero muchas veces también nos simplifican un poco la vida y al simplificarnos nos ponen ideas que hacen que nos relajemos y perdamos un poco la atención a lo que tenemos que prestarle atención. Entonces yo siempre lo que recomiendo a mis alumnos de escritura es que puedan vivir la vida afuera, en el contacto con la gente, en el charlar a ver qué es lo que le pasa al otro. Porque a veces ahí es donde uno encuentra otras explicaciones para lo que está sucediendo. Digo, no me refiero solamente a lo político, a lo social, digo, a lo que nos pasa día a día, a las problemáticas que tenemos como seres humanos, en qué pensamos, en qué creemos, cuáles son nuestros dioses, qué es lo que sentimos acerca de lo que es nuestra tierra, lo que nos pertenece y lo que no, lo que tenemos que proteger o no, para que no nos pase que se queme el Amazonas y no nos sintamos profundamente conmovidos con la necesidad de hacer algo por nuestra propia naturaleza, porque ya no es una cuestión de fronteras, es una cuestión de qué lado estamos de la vida y qué es lo que decidimos proteger y salvar, en nuestra mente también. Gracias Leo, muy completo tu aporte en esta mañana, gracias, gracias. Que sea exitosa tu presencia aquí en Río Cuarto. Bueno, espero verlo, un abrazo grande. Gracias, otro para vos.